Música Muchas gracias Iván por asistir, yo estoy ubicado en la ciudad de Altagracia y trabajo y soy representante de PAUNI con Luis Lanzioni en toda esta zona La jornada hace muchos años que se viene armando en su momento con mi padre que ya hoy no está y lo hemos hecho cada 2 o 3 años siempre para brindarle al productor una demostración, mostrarle los productos, las nuevas tecnologías y lo que tenemos para ofrecerle y hacemos unas pequeñas choripan y algo para los clientes Gracias a Dios la gente me ha cumplido y viene, yo me siento orgulloso por eso todo esto se lo debo a 40 años de trayectoria en la zona de mi padre prácticamente es por eso y me enorgullece que la gente siga viniendo y me siga comprando y siga consultando o teniéndome en cuenta en cada operación Bueno yo tuve una relación muy muy linda con el papá de Leo ahí estuvimos en la época del cinturón verde vendiendo tractores chicos trabajamos mucho, sufrimos mucho, ganamos y perdimos un montón y después Leo fue creciendo, siguió con su papá e hicimos esa relación linda que tenía con Alberto, lo hicimos con Leo y seguimos haciendo lo mismo, él es un representante muy importante para mí en la zona de Altagracia Bueno un legado importante ha quedado ¿no? Por supuesto y le estoy muy agradecido por esta invitación porque realmente es un éxito, ha juntado a mí muchas personas toda gente que se ve muy interesada y bueno eso es muy importante para nosotros y para nuestra relación ¿Cuál es tu zona de influencia? Uno se mueve más o menos en lo que es Rafael García Lozada, Río Segundo, Despeñadero, Corralito, hasta Río Tercero y Altagracia es más o menos la zona que uno anda Este tractor ya está vendido, está en uso le tengo que agradecer muchísimo a Manuel Lupiani que es el dueño del tractor que estuvo hoy presente con su tractor y él manejándolo es una máquina de 300 HP con un caudal hidráulico de 300 litros que tira suficientemente bien a su sembradora y bueno realmente ha sido un éxito porque tenemos una máquina un implemento con un costo muy bajo para una gran potencia No es menor la sembradora que se probó hoy ¿no? No, por supuesto, es un aparato infernal 40 y ¿cuántas líneas león? Es 24 líneas 52 y 47 a 26, toda neumática ¿Se necesita potencia? En 3 módulos y se necesita una potencia buena de tractor, sí señor Yo creo que estaba un poco sorprendida porque primero arrancamos haciendo una siembra normal con 6 kilómetros y después sembró como siembra Manuel siempre a 11 kilómetros por hora él hace 100 hectáreas por día o sea realmente es muy satisfecho todo Sí, adquirimos el tractor en noviembre anda muy bien, es un hermoso tractor sembramos con él todas las cosechas gruesas la sembramos con él es una maravilla lo que anda en el tractor este hemos sido usuarios de Sanelo muchos años después volvimos ahora a la marca no fue fácil tomar la decisión estuvimos viendo la calidad, los precios y todo y bueno, en base a eso tomamos las decisiones Sí, no, la potencia que tiene es impresionante es un tractorazo, lleva una máquina de 47 líneas sin ningún problema este estamos usando para la siembra nomás pero sí se puede usar en la tolva, en lo que sea a este puntualmente lo estamos usando para la siembra y hoy día trabajamos hasta 11 kilómetros por hora en la demostración y este tractor tiene doble bomba hidráulica una para los comandos hidráulicos otra para lo que es turbinas de la sembradora tiene un motor comand-rail y ya lleno de electrónica es muy lindo tractor está cerca de la fábrica, cuando hay problemas vienen urgentes aparte la gente de la Ancioni, muy buen servicio de postventa tienen excelente servicio de postventa tiene la Ancioni muy buena gente, excelente servicio a la vez que lo hemos necesitado por algo han estado ahí nomás al día aparte no tengo este solo PAU ni tenemos un consorcio caminero, no tenemos más así que estamos en contacto siempre con la Ancioni y muy buen servicio de postventa si tuviera que comprar otra unidad vuelvo a comprar a la Ancioni la verdad que el día fue muy lindo, estoy muy contento, gracias a Dios seguramente Alberto, el papá de Leo, mi gran amigo de algún lugar estará mirándonos gracias